A mi viejo desván, ¿por qué fue? No lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Allí estaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmecí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí y ahora es una delicia. Un mesión de su cabello, a un conservo para mí. Un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Veré dejar mi corazón, vivir en paz con la visión, de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mesión de su cabello, un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Veré dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. La ley, 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 la ley Si escuchaste mis quince años el cantar Y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer te preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí ya me algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé de tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Extraña está Rondando va A una flor En la alambrada Un ruido y señor Fuera de sí La gente está Y a todos quiero Repudiar Escúchame Dios de los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo En Israel Sagrado suelo Hay niños sin saber Reír Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah Lo que allí Se ensangrentó Mañana ya se lavará La calle se hace Con dolor El cuerpo ¿Para qué Será? Más cuando vi Jerusalén Jerusalén Cual amapó En la rivier Yo siempre oigo Un requiem Cuando al hablarle Me asomo Me asomo Requiem por Seis millones de almas Que no tienen Maldomeo de mármol Y a pesar Y a pesar de la red Infame Ha hecho crecer Seis millones de árboles Inshallah 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 Tu nombre Tu nombre Era mi pensamiento Desde el mismo momento En que me enamoré En que me enamoré En que me enamoré Tu nombre Para mi Es el emblema Y el más bello poema Que el amor Ha creado Tu nombre Para mi Lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunes y estrellas Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Con tu 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 Tu nombre, tu nombre es el recuerdo de presencia que mitigan tu ausencia esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo de enero, tengo fe porque espero, volverás algún día, volverás a mí. Un día nuestra gran novela he de escribir y revivir en un libro de rosas. En cada ojo un juramento temblará y allí estará tu carita hermosa. Pobre será mi prosa, mas habrá tu encanto. ¿Por qué yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa? Más ni una sombra angustiosa, mas solo tan bellas cosas. Un día nuestra gran novela he de escribir y aquel vivir con sol de vacaciones. Las ilusiones quieren bien compaginar y la ofrenda de un amor de leyenda. Y ser emblema sincero es trinar de las aves. Y el primer yo te quiero leve, cual arpegio suave, mas ni una sombra angustiosa, mas solo tan bellas cosas. Un día nuestra gran novela hará grito a revivir su más bello pasaje. Tras resoplar todo el polvo que juntó y oleré y los dos reiremos. Para sentir esta gran pasión eterno amor, los dos escribiremos. Quiero la luna que ilumina. Tu silueta al caminar con azules bailarinas. Tú la sigues sin mirar. Quiero que vengas cariñosa y me abraces al llegar. Cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar. Quiero la calma de la tarde. Cuando hoy empieza a anochecer. Es el crepúsculo que arde. Como arde mi caray. Quiero que tu mano me guíe. Si estoy en la oscuridad y mi corazón sonríe. Quiero de felicidad. Quiero de felicidad. Quiero a tus ojos color de bruma. Que a veces veo en mi soñar. Son como un monte de dulzura que me viene a despertar. Quiero de felicidad. Quiero de felicidad. Quiero de felicidad. Quiero de felicidad. No nos vemos lo ser. La ciudad que duerme. Se viste de blanco. Mientras mi corazón se cubre de pena Esta noche no vendrás y en vano esperaré Mientras cae la nieve lentamente del cielo Cae la nieve y tú no vendrás esta noche Cae la nieve y tú no vendrás esta noche Cae la nieve y no nos vemos los cielos La calle desierta, ni siquiera una voz Me siento a morir, si no estás cerca mío Esta noche no vendrás y en vano esperaré Mientras cae la nieve lentamente del cielo Mientras cae la nieve lentamente del cielo Cae la nieve y tú no vendrás esta noche Cae la nieve y no nos veremos, no sé La 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 Nuestra historia comenzó con palabras de amor Adiós, qué gran amor Es verdad, me diste a mí un mundo de calor Y yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un eterno Mi candor, mi poca da Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol Si cambio de lugar Sentí tu fría Mi risa y mi llanto Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas ¿Te olvidas o te olvidas de mí? Es mi vida Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un eterno Busca las cadenas Que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra Mi razón Si a veces Es muy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Cada noche Nacen Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Muchito Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?